¿Cómo andan? Buenas noches, hacemos un nuevo video para el canal, como siempre digo lleva mi nombre, pero entre todos y entre todas vamos sumando likes, comentarios, propuestas, siempre aumentando y haciendo de esta comunidad independiente semana a semana un poquitito más grande. Estamos acá en la cabina 21 de Libertadores de América con un frío que no se puede creer, el segundo tiempo fue durísimo para ver el primer partido de la era Bacari, es cierto, un partido amistoso, un partido no oficial, pero contra un rival de Fuste, un equipo copero del continente que dicho sea de paso hace poquito nada más estuvo compitiendo internacionalmente, no le fue muy bien pero estuvo, algo que Independiente hace un par de años no puede lograr. Nada más ni nada menos que Olimpia de Paraguay. Bacari con el sistema táctico que estuvo ensayando en Domínico con un 4-3-3, arrancó jugando el Tata Martínez un poquito más metido entre los centrales que fueron Fedorco y Lazo, Quiñones por la derecha, Saltita González por izquierda, en la defensa mucho misterio no hay, no porque haya probado cosas distintas sino porque básicamente no hay tanto recambio. Salle por derecha, por izquierda Damián Pérez, el arquero lógicamente rey, y arriba, acá sí tal vez sorprendió un poquito, Santi López que es una fija, Ábalos de 9 y por izquierda, acá me parece que estuvo una de las claves o una de las alternativas que ya hay que empezar a barajar, el Chico Hidalgo por izquierda. Un primer tiempo un tanto aburrido, Independiente tuvo la pelota, tuvo alguna que otra aproximación, no con mucha claridad, una sola tuvo Olimpia un remate de afuera que sacó muy bien Rey, tirándose hacia el palo izquierdo. ¿Qué cositas podemos destacar de la primera mitad? Independiente que trata de no rifarla, sale por abajo con los centrales, tratando de hacer ancho a los laterales. Bakari muy preocupado en que, por ejemplo, cuando Sallo y Damián Pérez salían en conducción, que los extremos, en este caso Hidalgo y Santi López, no se le acerquen, que vayan casi hasta la última línea defensiva del rival, para que los laterales sean los que generen juego y que no se embarulle ahí la pelota en la mitad de la cancha. Por momentos el equipo quedó un poquito largo, quedó un poquito ancho, repito, todo esto analícenlo en contexto, es el primer amistoso, hay una pretemporada muy pero muy intensa, con muchísimos doble turnos en el medio, y esto es un ensayo, nada más y nada menos que eso, no es para sacar conclusiones, pero bueno, se empezaron a ver estas cositas que les estoy marcando. Les decía, cuando el equipo quedaba un poco largo, un poco ancho, se notó mucho que los internos, Quiñones y Saltita en la primera mitad, no tenían la velocidad, no tenían la dinámica que Bacari le suele poner a sus equipos, Quiñones, que no mete ni la pata en estos partidos que son entrenamientos con público, muy pero muy flojo lo del ecuatoriano, yo creo que si no pasa nada raro le van a dar salida a préstamo, Central Córdoba, Platense, la Liga de Quito, los equipos que levantaron el teléfono por él, Saltita González que, como casi siempre a lo largo de su carrera, es muy regular, tiene partidos que vos decís, este pibe tiene que ser titular indiscutido, y otros partidos donde está más para ser suplente, o para tratar de buscarle algún otro lugar en el campo, bueno, hoy jugó así. De los tres de arriba, me parece que el primer tiempo de Ábalos no fue muy bueno, Santi López, como siempre, tiene esos chispazos, tiene esos arranques que te hacen parar del asiento, que vos podés creer que es el único que puede sacudir un poco la modorra, pero no mucho más. Ya en el entretiempo, con todas estas variantes de los amistosos, que pueden entrar 11 jugadores nuevos, que pueden entrar y salir jugadores que ya habían jugado, hoy le tocó a Millán, entró en el entretiempo, jugó 25-30 minutos y después salió para que entre Neves, me parece que se vio la mejor versión de Independiente y en paralelo la peor de Olimpia. Entró muy bien Marconi haciéndose eje, Tata Martínez más como interno por derecho, ocupando el lugar de Quiñones, entró muy bien Canelo, que esto yo creo que es una de las poquitas cosas positivas que se va a llevar a Bacari, muy bien Canelo ingresó primero como extremo por izquierda y después jugando como 9 o como falso 9, si lo quieren ver así. Entró bastante bien Mancuello, hubo un correcto partido de Salle, principalmente en la marca, que siempre es lo que se le achaca que tal vez lo tiene en el leve, porque es un volante tirado a lateral. No entró también Millán, si bien casi hace un golazo minutitos antes que lo saquen, me parece que el pibe hoy no mostró su mejor versión. Avalos, mejor de asistidor que en la definición, aguantó muchas pelotas de espalda, dio pases de taco, fue como el que juntó las marcas de los rivales para que sus rivales se puedan lucir. Así también un poco llegó el gol, que fue de luna, una buena jugada colectiva, que tras una serie de rebotes el ex extremo de Rafaela pudo definir, ahí promediando el segundo tiempo. Después del gol, Olimpia se adelantó un poquito, Palermo puso a algunos jugadores más en ataque, regalando un poco más la mitad de la cancha, y con el Chira Márquez por izquierda, con Canelo de falso 9, con los volantes que se soltaban, con alguna pelota parada, me parece que Independiente pudo ampliar el resultado, terminó ganándolo bien. También, repito, alguna que otra cosita del primer tiempo, no tanto, y principalmente la segunda mitad del complemento, desde los 15-20 minutos hasta que terminó, se vio lo mejor de Independiente, puntos positivos, repasamos rapidito otra vez, me parece que Salle, a lo que venía mostrando, levantó, Damián Pérez siempre cumple, siempre 5-6 puntos, repito, me gustó el ingreso de Marconi, me gustó el ingreso de Canelo, además del gol, alguna cosita de Luna, que mostró, yo creo que el no sufrir en defensa, salvo ese remate de afuera, también es un punto positivo, porque Rey fue un espectador de lujo, y como puntos negativos, negativos entre comillas, ya no repito, un amistoso, un ensayo, una primera prueba, alguna que otra duda en salida de los centrales, principalmente en Fedorco, me parece que hoy entre los dos, Lazo estuvo un escaloncito por arriba, que es Chicago, Quiñones que no levanta, Saltita que no anduvo, Bufarini entró 5-10 minutos, no lo tomo como negativo, pero me parece que ya van a hacer sus últimos partidos con la camiseta de Independiente, porque es otro que le van a buscar salida, por lo menos en esta búsqueda del 4, es el que tiene los números puestos, a mí el primer tiempo de Ábalos no me gustó, la verdad que el equipo jugó mucho para él y él no lo supo aprovechar, después como ya dije levantó, y no mucho más, un Bacari muy enérgico, un Bacari muy activo, que se lo vio muy metido con la gente también en la previa, cuando bajó del micro, sacándose fotos, saludando, como tratando de meterse en la familia Independiente, sabemos que no es fácil, sabemos que no es sencillo, pero va por ese camino, otra cosa que me llamó la atención es que por ejemplo en las pelotas paradas, principalmente en ataque, Bacari como que se desentiende, de las mismas y es su ayudante de campo, el que trata de ordenar, el que trata de planificar, como en casi todos los cuerpos técnicos modernos, el que maneja la pelota parada es el ayudante de campo, obviamente con el visto bueno del técnico principal, Bacari no es que, no tiene idea lo que va a pasar cuando lo pelotean a Independiente, o cuando está atacando, pero es como que él está más pendiente de los relevos, más pendiente de las acciones secundarias, que es lo que pasa efectivamente en las jugadas de balón parado, creo que el único que no entró del banco, sacando al pocho Segovia, fue Ruiz, a mí me gustaría verlo a Ruiz en este esquema, sumando algunos minutos, está claro que hoy ya no tenía por quién entrar o por quién salir, pero en la posición en la que jugó Hidalgo, si bien no lo hizo mal, me parece que ese extremo por izquierda, va a estar peleado entre Luna, entre Canelo, entre Hidalgo, entre Ruiz, tiene Independiente en ese sector de la cancha, por eso a veces cuando hablamos de posibles refuerzos, o posibles incorporaciones, cuando Bakari pide un extremo, yo no lo entiendo, porque hoy estuvo Canelo, estuvo Luna, estuvo hasta el Chila Márquez, que volvió a sumar minutos en primera, y él pide igualmente un jugador ahí, raro, yo creo que con este esquema, y con esta idea de Bakari, va a ser fundamental que los tres del medio campo, estén rápidos, no solo desde lo mental, sino también desde lo físico, para que no te quede un equipo largo, porque los internos pisan mucho el área rival, y a la hora de marcar, tienen que hacer esa vuelta, hoy, tanto Neves, como Quiñones y Saltita, ese laburo no lo hicieron, el medio campo se acomodó, con Marcones, con Mancuello, y con el Tata Martínez de interno, con esos tres se acomodó, más algún que otro aporte de Millán, que repito, sin matarlo al pibe, y sin ser muy duro, no entró como suele entrar, se lo vio dubitativo, perdiendo algunas pelotas, haciendo algunos faus medios boludos, pero bueno, cosas que pueden pasar, terminó el primer ensayo de Bakari, en el Libertadores de América, el rojo ganó 1 a 0, se quedó con el trofeo Rey de Reyes, viernes 12 de julio a la mañana, segundo amistoso, en el Cefa a puertas cerradas, frente al Argentino Junior de Pablo Guede, otro rival de Fuste, otro rival jodido, y ya la semana que viene, el jueves 18, a las 9 de la noche, va por los puntos, va en serio, va el primer partido formal, el debut de este cuerpo técnico, frente a Instituto de Córdoba, en Córdoba, en Alta Córdoba, justamente en el Estadio de la Gloria, uno de los equipos que va puntero, así que arranca complicado el Fistur, pero yo creo que con cositas de lo que hoy mostró en el segundo tiempo, y afinando un poco en la definición, Independiente puede llegar a ser un equipo complicado, esperemos que vaya mejorando, esperemos que siga así, y ojalá que este mini resumen de casi 11 minutos, les haya pintado un poco el partido en la cabeza, si es que no lo pudieron ver, o si lo han escuchado acá con nosotros, el rojo de pasión, un abrazo grande, nos vemos el miércoles, a las 11 de la noche, con una nueva edición del Paredón, ¡Chau!